Oigan, chicos, ¿alguna vez han pensado en lo que quieren ser cuando sean grandes? Sí, muchas veces. Tal vez una o dos veces. Sí, pasará mucho tiempo hasta que nosotros crezcamos. Claro que no. El tiempo pasa demasiado rápido. Sí, solo miren cuántos años tenemos Noah y yo. Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar. ¡Miren esto! ¡Oh, mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! Cuando crezca, podría ser científico. Paleontólogo, dinosaurios investigaré. Cuando crezca, podría ser doctora de bebés y niños. Y haré que se sientan muy bien. Tal vez seré bailarín saltando por todo el lugar. Tal vez seré escritora de cuentos muy profesional. Cuando crezca. Cuando crezca. Cuando crezca. Podría ser policía. Montar a caballo. Resolver crímenes también. Cuando crezca. Cuando crezca. Podría ser bombero. Apagando incendios. Salvando gente. Mírame. Tal vez seré piloto. De esta forma volar podré. Tal vez seré astronauta. Formas de vida encontraré. Cuando crezca. Cuando crezca. Oye, cuando yo sea grande quiero ser un superhéroe. Pero tú ya eres un superhéroe. Cuando crezca. Podría ser maestro. Los haré lectores. Y matemáticas tendrán. Cuando crezca. Seré béisbolista. Patinadora. O baloncesto jugaré. Tal vez seré una gran actriz. Y en películas apareceré. Tal vez seré cantante. Una estrella del pop verás. Cuando crezca. Cuando crezca. ¡Muy divertido!